No sé que te marcharas, que de mi te alejaras Quiero importarte que sufra mi corazón Pero yo no te guardo rencor Yo solamente le pido adiós Ojalá que te quiera como yo te quise Ojalá que te ame como yo te ame Ojalá que te cuide y que seas muy feliz Ojalá no te engañes Ojalá que te regalen flores, que te lleven desayuno a la cama Que te despierta dándote besitos de vieja cabeza toda la mañana Que no olvides los aniversarios, que en el de este abril es tu cumpleaños Que tengas pendiente todos los detalles y que tus flores favoritas son los aries Ojalá que saliera como yo te quise Ojalá que te ame como yo te ame Ni te deje sola como tu me dejaste Recuerda que el que la hace la paga En este mundo nadie se va debiendo nada Pero yo no voy a llorar para ti No, yo no voy a llorar para ti Ojalá que ese nuevo amor te pueda brindar lo que no te di Hoy sé que te marcharas, que de mi te alejaras Sin importarte que sufra mi corazón Pero yo no te guardo rencor Yo solamente le pido adiós Ojalá que te quise Ojalá que te quise Como yo te ame Como yo te ame Ojalá que te cuide Y que seas muy feliz Ojalá no te engañes Ojalá que te quise Como yo te quise Como yo te ame Como yo te ame Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz Como yo te quise Te amé, te amé Y que seas muy feliz Como tú me hiciste a mí Bebé, hoy siento que te me escapan Con volumen entre las manos Sin embargo te deseo buena suerte Que Dios te bendiga y te ilumine tu camino Que seas muy feliz Al final nadie elige su destino Y para que te quise